Un anciano en un viejo pueblito me contó la historia de la que hoy les hablo La desaparición de tres tipos, el cuervo, el vikingo y el bueno Juan Pablo Que querían un tesoro maldito, que dicen que estaba en custodia del diablo Fue una noche, por cierto un fin de año, salieron al cerro los tres gambusinos Ya en camino se unió un hombre extraño, que dijo ser cura de un pueblo vecino Prometiendo que con sus rosarios, ahuyentar podría los poderes malignos Fue más fácil de lo que esperaban, y el botín mayor que su misma avaricia Al brillar las monedas doradas, brillaba en sus ojos también la codicia Y los tres en lo mismo pensaban, compartir aquello sería una injusticia Sangre felina de Monterrey Music Fue Juan Pablo el que dijo no hay trato, y engañó a todos con un treinta treinta Por ser cura, a ti no te mato, pero te lo advierto, tampoco te metas Reza pues por los muertos un rato, que yo de los vivos hoy mismo doy cuenta Como un loco jalaba el gatillo, su rostro torcido, como el mismo diablo De repente se oyó un relinchido, y brotó en la noche un negro caballo Aquel cura reía enloquecido, mientras el corcel destrozaba a Juan Pablo El anciano que da el testimonio, con sus propios ojos, juró haberlo visto Que echó al cuaco, los cuerpos y el oro, y se alejó dando horrorosos gritos No era cura, era el mismo demonio, que llevó a esos tres a ese entierro maldito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!